Las nenas siguen sueltas, se juntaron los dos, las nenas siguen sueltas, y en la disco ya le piqué, piqué, pa' que la cintura le piqué, piqué, pa' que la cintura le piqué, 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 pa' que la cintura le piqué, piqué, piqué. Estamos rojiendo el bicho, feliz palizao, se convierte en rizo, estamos bien sudados, seguimos activos, es como si guerra un clave. Se viste provocativa, su misión matar la liga, sin necesidad de amiga, tiene un pancloth de enemiga, soborno al dj, me pego pa' que me deje de ir como un perreo de gay. Manda. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suelte. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suelte. Tura, 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 tura Y aquí anda Aitra, Aitra Para que dudarte, desorientarte Vengo parte y parte, voy a ahorralarte Que no suéltate, traje, revuércate Que esta noche voy a casarte Te voy a dar tortura, tortura Te voy a dar tortura, tortura Te voy a dar tortura, tortura Que esta noche voy a casarte Va viendo crack, crack, pasó su pack, pack Tirarlo pa' atrás con este track, track Toma otro, tra, tra, tira un hashtag, tag Te depilar, toma y el elegante Ella lo plancha pa'l piso Hizo conmigo todo lo que quiso Quería perreo y me lo garantizo Que rico eso se ve duro y liso Y ella lo plancha pa'l piso Hizo conmigo todo lo que quiso Quería perreo y me lo garantizo Que rico eso se ve duro y liso Yo no sé por qué a mí Cuánto me da la borrachera Me dan ganes sin gas Me dan ganes sin gas Porque a mí Cuando me da la borrachera Me dan ganes sin gas Y quiero ir pa' la calle Pa'l carajo con la cuarentena Esta noche joda con destina Pa'l carajo con la cuarentena Esta noche joda clandestina Háblame al privado y te pasó la dirección Háblame al privado y te pasó la dirección Pa' que baje con poco Y le montamos la presión Dime si no es así No me beses de su La mini, la mini Ponte, ponte Ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Esto es lo nuevo y venimos aplastando Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte 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 Yo no sé por qué a mí cuando me da la borrachera me dan ganes sin gas porque a mí cuando me da la borrachera me dan ganes sin gas porque a mí cuando me da la borrachera me dan ganes sin gas y quiero ir con la corra. Tienes que fronteste llego el toro con tu tú. Quiero. Lo, 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 lo mucho. Me tragen por la tierra, se pego y pego y pego. Por allá, por allá. Por allá, por allá. La nena sigue en su pal. Se va hondar uno tres. La nena sigue en su pal. Tú eres un bebé. Tú eres un bebé que eres. Tú eres tú eres tú, tú eres tú. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí. Aquí la bola se se mete en metal. Esa es la masa tu mami, tu mami, todo toda la noche. Esa es la masa tu mami, tu mami, todo toda la noche. Esa es la masa tu mami, tu mami, todo toda la noche. Esa es la masa tu mami, tu mami, todo toda la noche. Por delante y por detrás. Se mueren todas las que la menciona. Hay dos o tres copionas, pero nadie puede con la championa. Lo que pide esa gata. 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 Estaba moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora. Esa es la gata. O sea, si fuera que veux no me quiera. Ella te menea. Ella te menea. . Ella te menea. Dale pa' la izquierda y pa' la derecha. Este baile sigue que se quite la vergüenza. Dale pa' la izquierda y pa' la derecha. Este baile sigue otra vez. Que todas las diablas pongan las manos en la paris. Que se doblen y me perren a todos los piteris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al galín. Y por donde en vos pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la paris. Que se doblen y me perren a todos los piteris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al galín. Y por donde en vos pero sin dejarla caer. Me dice que ella fuma. Me pide que el sol ni lo prenda. Te gusta arrebatarse, y yo que tienes tío impuesto para ella. Me드�iné que ella fuma. Me pides que le doli lo tenga. Me gusta arrebatarse, y yo que tienes tío impuesto pa' ella. Haz takuno, azakuno. Trabajo arriba, La baby que estén activa, ey, mano arriba Pa' los enemigos, ey, bala arriba Si quieres fumar, trajes híbridos activa, ey Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Pa' abajo y pa' arriba, feitao Me dice que ella fuma Me dice que el error ni lo venga Le gusta arrebatarse Y yo que estoy dispuesto pa' ella Hoy ando con los de la matrícula Hangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando el te rompa la clavícula Dale a pie, échalo A mí me gusta como esa narca brinca Brinca, brinca, brinca Tra, 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 trago arriba La baby que estén activa, ey, mano arriba Pa' los enemigos, ey, bala arriba Si quieres fumar, trajes híbridos activa, ey En la calle ni, así que vegani Cojo en los de Jenny Mamá, brinca, ni atentamente el tsunami No, 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 pa' trozo el bikini ¿Qué te pasa mami? Tú estás viendo panis Tú quieres un paseo en mi Lamborghini No es que sea interesante Ni es que te encanta el money, money Money, money, money Pues toma, toma mami Vámonos esta noche tú y yo a Fuegoni No, porque mañana tengo un ni Olvídate la uni, yo tengo un party Party, party, party con mucha madibla Chau, 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 chau. Que el sol está que quema Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Y tú y yo podemos estar juntos Viendo como sale el sol si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Tú y yo podemos estar juntos Viendo como sale el sol si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Vámonos pa' el suelo 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 Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo A mí si tú me calientas Y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por verte de espaldas sin ropa Para la coli me trastorno Tu novio te lo envío cuando el cuerno adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar Donde pueda poner la prueba Mi habilidad sexual Voy a atrapar Voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el paje Baño que de aquí Tú no te ves capaz Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Hoy se chicha A la más bicha riquitilla Buena bicha Hoy se chicha A la más bicha riquitilla Buena bicha Hoy se chicha A la más bicha riquitilla Buena bicha Ella es una bichilla Como este eres gócito Dame tu cuenta que voy a hacer tu depósito Sube video para que yo a propósito Y a mí de vez en cuando Me suelto un pedacito Que se copte Te llevo pa' la cosa Si no quieren el ok Me pide leche Y no pa' el confe Quiere taki taki Pero este es mi snake Hoy se folla Hoy se fórmica No quiere nada Se yo no se complica Ella es perreando Mientras que el file predica Es que suena el dembow Y el culo le pica Es que chicha A la más bicha riquitilla Buena bicha Lo único que sabe Movera Chicha Anda con la brisa De papi para lanza Comprando el VIP Se paró la suite Dos libras de weed Botella de whisky Molli, Molli, Tuzzi Bajo cien mil Bajo yo, Kali, Randy Bajo cien mil Y no te boto ni un penny Hoy se chicha A la más pocha riquitilla Buena bicha Buena bicha Buena bicha A la más pocha riquitilla Buena bicha Buena bicha Buena bicha B Harsh Y de qué, un latirazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, te unele pa' caro. Oye, ya déjeme pedir que empiece a bailar, que me suelte, que yo esté de una rastra, que de lápico, lápico, yo te voy a dar, con letra, trá, 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 tal es que, tal es trá. Yo sé que le mete al reggaetón pisado, seguimos el vacilón y que no funde el pánico, aquí ninguno no nos puede bronquear, no sé que sea que ponemos la vuelta. Y de qué, un latirazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, te unele pa' caro. Y me pide qué, un latirazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, te unele pa' caro. Ella quiere el latigo, papi, dame el latigo, ella quiere el latigo, papi, dame el latigo, látigo, 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 látigo Tai, 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 vamos a azotar, 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 vamos a azotar, tai, 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 vamos a azotar, 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 azotar. Esto es pa' la fiebre, los carros los prende, el feeling lo abre, el desemoño enciende, el bajo retumba, la gente se ofende, la baby te mira, la monta, la guende, buscamos la justa y nos llevamos a to'a la puta, la ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca, botelleo, blonero, la tusa y pa' la musa, no hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que, un latigazo, sin abrazo. Solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una lo empatado y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una lo empatado. Y nos vamos al bellaqueo, y meneo, bellaqueo, y meneo, bellaqueo. Y nos vamos al bellaqueo, y meneo, bellaqueo, y meneo, bellaqueo. De toda la tusa. Dile que sea chivilica, de toda la tusa, apripeño de toda la tusa, ya tengo un chapón, tencente tu culo, quedando para que estoy como yo. El tiempo volando, se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando quede hambre, no podemos comer. Y tú, bauta, actura, sin, y la gin, saco Luis Butín, saquillaje de Sefora, pa' quítese un thing. Tu celular y tu corazón tienen ting. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente. Si te olvides el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Y es noche de sexo y llame pa' verte La gente está arrebatado, tú me tienes engavetado Con ganas de este no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas de bailar, te como abrazo Recuerdo me persigue, porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Pero yo no sé que es lo que está pasando Tu tajura sin y la y sin palucuzzi Y los gombo en bellaqueo, envelleo Envelleo, envelleo Envelleo, envelleo, envelleo Envelleo, envelleo Envelleo, envelleo Envelleo, envelleo, envelleo El gombo en bellao, envelleo El gombo en bellao ¿Qué hacía Chivirica? Papi, ven y te conozco Ya tengo un chapón Ten yo chito de culón Te dan меня para peces chacho Gracias por ver el video